A ver si sabes hacer estas figuras. Selecciona y arrastra. Te presentamos una actividad con varios juegos. En esta primera simplemente hay que formar las figuras que se nos indican en la parte derecha con las piezas de la izquierda. Para ello no hay más que arrastrarlas. ¡Estupendo! ¡Fantástico! ¡Genial! Y completar la imagen. ¡Fantástico! Nos indicará que hay otra y nos irá marcando el avance en este tren. Otra actividad que tenemos... Para jugar a los disfraces tenemos que quitarnos los zapatos y el jersey. Fíjate bien de quién son cada par de zapatos y cada jersey. Y colócalos en la caja correspondiente según su color. En esta segunda actividad tenemos que arrastrar y colocar el jersey en la percha del nuevo color. ¡Correcto! Y los zapatos en la caja del nuevo color. ¡Alucinante! Además del color van las tallas. Más pequeño que corresponde con las prendas más pequeñas y con la persona de menor estatura y las otras más grandes. El siguiente juego es nos disfrazamos. Vamos a disfrazarnos. Elige el disfraz que va a ponerse cada niño y tira el lado para ver cuántas prendas puede ponerse. Elige el disfraz que va a ponerse. Escogemos un disfraz. Haz clic en el dado para saber cuántas cosas va a ponerse ahora. Pinchamos en el dado. Puedes poner cinco cosas. Y nos permite arrastrar cinco cosas. De forma que vamos arrastrando hasta colocar esas cinco. Elige el disfraz que va a ponerse. Y así sucesivamente hasta poner el disfraz de todos los niños. Después de haber jugado al disfraz hay que volver a vestirse. Por favor, ¿me das el jersey rojo y los zapatos rojos pequeños? Y en esto consiste la actividad, en volver a colocar las prendas en la persona correspondiente. En este caso, nos ha pedido el rojo y tenemos que colocarlo en la niña del pantalón rojo. Muchas gracias. El siguiente juego se llama Memoria de elefante. Encuentra las parejas y demuestra tu buena memoria. Y es un memoria tradicional con números y animales. Cinco, nueve, inténtalo otra vez. Y el último se llama Series de colores. Para terminar el collar, completa la serie. Hay que completar la serie. ¡Qué guapa estoy! Y una vez realizada, nos va poniendo series nuevas cada vez más complejas. ¡Qué guapo estoy! Esta actividad que se llama Jugamos y que tiene estos juegos para niños y niñas de educación infantil, lo podemos encontrar en Agrega. ¡Gracias! ¡Gracias!